Las 5 globales del fin de semana. Iniciamos semana con las notas más importantes del mundo de los famosos y el espectáculo. A continuación, te presento las 5 globales del fin de semana. Número 1. ¿Quién es Kik Kennedy? La supuesta nueva conquista de Ben Affleck. A menos de una semana después de que Jennifer López solicitara el divorcio de Ben Affleck, se ha confirmado que el actor ha sido visto en compañía de Kik Kennedy, la hija de Robert F. Kennedy Jr. y descendiente de la prominente familia Kennedy. Aunque la naturaleza de su relación aún no está clara, han sido observados juntos en lugares de alto perfil en Hollywood. Kik Kennedy, nacida como Kathleen Alexandra Kennedy en abril de 1988, es la segunda de 6 hijos de Robert F. Kennedy. Número 2. Lucerito Mijares reflexiona sobre su experiencia con el divorcio de sus padres. Lucerito Mijares, de 19 años, conocida por ser la hija de los famosos Manuel Mijares y Lucero, ha demostrado su talento en el teatro musical y en el programa Juego de Voces, donde participó junto a su padre. En una reciente entrevista, Lucerito habló sobre su experiencia personal con el divorcio de sus padres. A pesar de la prominencia de sus padres en el espectáculo mexicano, Lucerito explicó que, al ser solo una niña de 5 años cuando ocurrió el divorcio, el evento no tuvo gran impacto emocional en ella. Recordó su niñez como muy linda y afirmó que no tiene recuerdos claros del divorcio debido a su corta edad en ese momento. Que el divorcio no supuso un gran cambio en su vida cotidiana, ya que sus padres estaban a menudo ocupados con sus compromisos laborales. Número 3. Revelan el significado del nombre del hijo de Justin Bieber y Hailey Bieber. Justin Bieber y Hailey Bieber anunciaron la llegada de su primer hijo el viernes por la noche, un niño llamado Jack Blues Bieber. El nombre Jack rinde homenaje al segundo nombre del padre de Justin, Jeremy Bieber. Aunque Justin y Jeremy no siempre tuvieron una relación cercana durante la infancia del cantante, debido a que fue criado principalmente por su madre, su vínculo se fortaleció con el tiempo. Número 4. Guillermo del Toro relata su encuentro paranormal en un hotel escocés. Guillermo del Toro ha compartido una experiencia escalofriante ocurrida mientras filmaba su nueva película, Frankenstein en Haverdeen, Escocia. El director se alojó en un antiguo hotel del siglo XIX, conocido por ser uno de los lugares más embrujados del área. Después de finalizar el rodaje, el director regresó a la habitación encantada y sintió una presencia enojada. Intentó captar fenómenos paranormales mediante grabaciones de voz electrónica y fotografías, pero no obtuvo evidencia concreta. Finalmente, del Toro reconoció su falta de éxito en la búsqueda de pruebas y prometió regresar para investigar más a fondo en el futuro. Número 5. Christian Nodal revela su admiración por Luis Miguel. Christian Nodal, el cantante de Regional Mexicano, se abrió sobre su vida personal y sus gustos musicales en una reciente entrevista. En cuanto a sus preferencias musicales, Nodal fue claro al expresar su admiración por Luis Miguel, destacando la impecable carrera del cantante y su presencia tanto en el escenario como en entrevistas. El cantante también abordó los rumores sobre su relación con Pepe Aguilar. Aclaró que su relación con Pepe ha sido positiva, desmintiendo así los rumores de descontento familiar con su matrimonio. Esto fue las 5 globales del fin de semana. Recuerda estar pendiente de nuestra programación y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día de las notas que tenemos para ti, sobre tus artistas y algunas sorpresas. Síguenos en arroba globo gdl y a mí me encuentras en redes sociales como arroba férdigallardo. ¡Hasta la próxima! Gracias. Gracias. Gracias.